Para hacer diferentes salas de trabajo hacemos lo siguiente, vamos a iniciar una nueva reunión o la reunión que ya tenemos programada con los estudiantes. Entramos, esperamos que todos los estudiantes se unan, trabajamos y una vez que sabemos cuántos grupos creemos o cuando ya sabemos que lo vamos a dividir, simplemente vamos abajo a la derecha, actividades, grupos de trabajo y acá en crear grupos de trabajo nos va a permitir elegir la cantidad de grupos que queremos crear, por lo tanto se van a dividir de manera aleatoria, si queremos, esta cantidad de personas de manera equitativa y si no podemos manualmente moverlos a la sala que nos sorperramos que tengamos ese trabajo. Tener en cuenta que solamente el moderador puede hacer esto y que crea la llamada.